¿Y si mi madre nos descubre, qué pasaría? ¿Azli? Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Crees que entraré? Entra, entra. Es muy pequeño. ¿Cariño? ¿Mamá? ¿Recuerdas la mancha en mi vestido? Sucram le insinuó al señor Jalil que me comprara uno nuevo. ¡Ay, vaya! ¡Qué bonito vestido! También me gustó mucho. Dámelo. ¿Qué harás, mamá? ¿Lo colgaré? Tranquila, yo lo cuelgo. Mi niña tan amable. ¡Hurak! ¡Ya, sal! ¿Lo ves? Casi nos descubren. Si lo hacía, tendríamos que casarnos. Anda, vete. Te secuestraré esta noche. Eso. ¡Ay! 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 ¿Gonja? ¿Ardam? Amor, ¿de dónde sacaste este auto? Este carro es nuestro amor, lo renté por hoy ¿Qué te parece? Cuando gane mucho dinero, compraré este mismo auto para ti Está muy bonito Esto también Eres tan dulce, Ardham Ay, son hermosas ¿Y los globos, te gustan? También los compré para ti, ¿no son bonitos? Te preguntaré algo, pero dime la verdad Te sorprendí mucho, no lo esperaba, ¿cierto? Te diré algo, realmente no lo esperaba Es decir, no esperaba que fuera tanto Ya verás, amor, espera y verás Espera Ardham, nunca antes me había subido a un auto deportivo ¿En serio? Yo tampoco Es muy cómodo Solo espera, amor, quedan muchas sorpresas más Ardham ¿A qué se debe esto? ¿Estamos celebrando algo? Celebramos nuestro amor, mi vida No, en serio ¿A qué se debe? Dime Espera un poco más, amor Hablaremos de esto en la cena, ¿sí? Pero primero elijamos ¿Quieres comida italiana? ¿O tal vez japonesa, carne o pescado? ¿Qué prefieres, amor? No lo sé Entonces déjalo en mis manos